Dale, Oscar, buen día. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo andás vos? Bien, arrancando, pero alando. Dale. Tenemos que hablar de Bartolomé Mitre. Vamos a hacer una semblanza breve, lo que podamos, de semejante figura tan importante para la Argentina en el tiempo que tenemos ahora. 84 años de vida, nació en 1821, falleció en 1906, un hombre longevo, que fue de todo, militar, político, periodista, historiador, el autor de las historias de San Martín y de Belgrano, escritor, un poeta, traductor. Un gran historiador, un gran historiador. Sí, todo, 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 junto, todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Realmente un ser muy especial, un intelectual muy especial. Bueno, recibió las primeras letras de su padre, en Carmen de Patagones, Ambrosio Mitre, todo un personaje también, un funcionario público, un contador, sería para contar la historia, porque tiene una historia muy interesante el padre también. Y allí en 1827, en Carmen de Patagones, Mitre que nació en Buenos Aires, en el predio donde estamos nosotros, acá en la valle, en esta calle, él asiste a la defensa de Carmen de Patagones en el año 27 de la escuadra brasilera. Que fue toda una epopecia, una cosa muy interesante. Seis años tenía. Vio a su madre vestida de soldado, simulando que era uno, como todas las mujeres que estaban en el fuerte, para aumentar el aspecto de la defensa de ese fuerte, para engañar a los atacantes, que eran 350 infantes de marina de brasileros, que atacan por territorio, pensando que estaban todos en el fuerte, encerrados, y los atacan con una caballada, en un cerro, y los destrozan. Entonces es un poco la batalla, sintetizando, que estuvieron sometidos a mil adversidades estos brasileros, que iban a Carmen de Patagones, porque era el último fuerte que tenía la Argentina, donde actuaban los corsarios en contra de ellos por la guerra que se llevaba adelante. Esta es la primera escena de guerra que él ve, que él vive, es a los seis años en un fuerte. Seis años. Seis años. Bueno, pasa a Montevideo en el 35, tiene 14 años, con este padre contador, que te digo, lo introduce en la escuela de comercio del consulado, es decir, como si fuese la escuela del Ministerio de Economía, del Uruguay, ¿no? Ahí estudia con Miguel Forteza, que es de Palma de Mallorca, es un especialista justamente en contabilidad, en economía, y creó la escuela mercantil ahí. En el 36, tiene 15 años, ya es poeta. Ya es poeta. Iriarte, el general Iriarte, lo lleva con Gervasio Rosas, que es el hermano de Rosas, para que reciba instrucción como campesino, como agricultor, como ganadero. Pero no, lo rebotan, porque Rosas se enoja, se lo manda de vuelta y le dice, mire, este pibe, se sube al caballo, camina, anda a un kilómetro, se baja al lado de un árbol y se pone a leer. Así que para esto no nació este muchacho. O sea, leía arriba el caballo. Sí, más o menos. Más o menos. Se lo devuelve al año, en el 37, con 16 años, se va con su familia, que la familia de él es antirrosista, se va al Uruguay de nuevo, ingresa en la Academia Militar, ahí lo conoce a Juan Carlos Gómez, que es su compañero ahí, que luego va a ser un gran crítico, un uruguayo crítico de la guerra del Paraguay, a mente que es liberal como él y que pelea en la guerra contra el Paraguay, pero está en contra de lo que hace Mitre. De nuevo, a los 16 años ya es periodista, escribe en tres diarios, tres diarios. Es un admirador de Echeverría, de Los Románticos, escribe, 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 escribe en El Iniciador, escribe en otro diario, El Defensor de las Leyes, poesías, artículos, de todo, de todo. Ya escribe teatro, literatura, política, tiene nada más que 17 años. Poesías, escribe sobre costumbres, es un genio, es verdaderamente un genio, un gran lector, ¿no? También. En el 39 tiene 18 años, ya es alférez de artillería, o sea, sigue la carrera militar, ejerce el periodismo, es poeta y escritor. Pelea a los 18 años en la Batalla de Cagancha, que es la que ya hablamos nosotros, que se da entre Rivera, por Uruguay, y Echagüe, por Entre Ríos. Es una victoria de Rivera, Urquiza tiene 38 años y él 18. Vamos a esto, 1840, 19 años. Estrena en Uruguay una traducción de Rui Blas, una obra de teatro de Víctor Hugo, 19 años. Escribe teatro sobre publicar Pasalabarrieta, entonces el publicar Pasalabarrieta es un personaje interesantísimo colombiano, una heroína allá, y él escribe una obra de teatro, se pierde, quedan algunos fragmentos que están en el Museo Mitre, si no me equivoco, y ahí tiene 20 añitos, ¿no? Qué bárbaro. Va pintando, ¿no? Otra obra, escribe en el 840, Cuatro Épocas, esa se la dedica a Delfina, que es el amor de su vida, la conocen en el 41, Delfina de Avedia, una uruguayita, dice, Delfina se presentó ante mis ojos como un ángel descendido de los cielos, se escribe a los 21 años, ya estudia la historia del Río de la Plata, la historia de Artigas, que no la termina, quiere hacer una historia de Artigas, pero no la termina, en el 42 tiene 21 años, sargento de artillería, participa de la derrota de Arroyo Grande, de Surquiza contra Rivera, pierde Rivera, 8500 hombres por bando, ¿te acordás que hablábamos la semana pasada? Grandes batallas, y ya leía, políglota, a los 21 años, en, por supuesto, en español, francés, inglés, italiano, y portugués, no solo leía, traducía, 23 años, 1844, escribe el canto al 25 de mayo, en Uruguay, una instrucción práctica de artillería, es un hombre de manuales también, de doctrina, enseña, es un artillero, y enseña sobre esto, a los oficiales, en este caso, para los que estaban en fortificación, ya muy especializado, 23 años, igual que Belgrano, ¿te acordás que te decíamos que Belgrano, en los 20 y pico, era el ministro de Economía del Virreinato? Claro, claro. Es lo mismo, una formación muy fuerte, 1845, hace una biografía de River Indarte, que es un personaje, que no digamos hablar, de la época de Rosas, polémico, fue rosista, fue antirrosista, escribió las tablas de sangre, que eran unas, la lista de muertos de Rosas, después de haber sido, haber hecho un poema panegírico de él, le terminan pagando un penique por muerto, en Londres, para que publique las tablas de sangre, bueno, él escribió una biografía, porque era un buen escritor, River Indarte, pero, personaje, ¿no? como un penique el muerto, no, bueno, escribe sobre las montoneras, sobre la guerra regular, la disciplina en la república, es decir, todo esto sobre milicia, participa en el 46 de la revolución de Rivera en Corrientes, con el general Paz, está en todos los combates, en Tonelero con Urquiza también, pelea en caseros, por supuesto, nos vamos acercando al 52, febrero del 52, contra Rosas, hay una batalla de 24 mil hombres contra 22 mil, esta, no lo mencionamos la semana pasada, que hay 1.800 muertos en total, fíjate como, lo que decía las guerras civiles, la cantidad de muertos que generan, ¿no? Después por ahí, si pasamos por la muerte del Chacho Peñalosa, la cantidad de gauchos, de gente del interior que mueren en estas guerras, ¿no? Y por supuesto, el porteño también. En el 52, nos vamos acercando a la época más interesante de él, él escribe lo que se va a llamar la profesión de fe, donde él expresa una fuerte pasión por el porvenir, él dice que es el gran motor, es la pasión por el porvenir, eso un poco lo explica, si lo vemos desapasionadamente, o creemos estrictamente lo que dice más que lo que hace, lo que dice en sus escritos, con sus objetivos espirituales y políticos, más que lo que hace, específicamente, de los hechos, que puede ser opinable, interpretable de otra manera, por ejemplo, la defensa de la navegación, de la libre navegación de los ríos, que es un tema tan polémico, o las rentas de la aduana, pero él dice que el hombre de ese momento, y se refiere a los porteños, en realidad, está encendido por la pasión del porvenir, esto un poco justifica todo, desde su perspectiva, hacen de todo, realmente hicieron cosas complicadas, él contrapone la inteligencia a la fuerza bruta, es el gaucho caudillo del interior, las ideas a los hechos, dice que los otros se mueven por hechos, ellos por ideas, la autoridad moral a los caudillos, que solo tienen la autoridad de los cuchillos contra la razón, así lo ven. Claro, es un poco el antecedente de civilización o barbarie, Claro, bueno, la misma mirada, su gran aliado, amigo, enemigo, Sarmiento, la misma lucha, él insiste en que la disidencia de opiniones, es la esencia de los pueblos libres, está muy bien, como idea, lo sostenía, andá a preguntarle al chacho, si realmente fue así, porque, sí, tuvo un final complicado, sin embargo, como diario, está muy bueno, la discusión es la primera garantía del orden de un pueblo, el que discute no combate, es la esencia de la democracia, libertad y justicia, son palabras sacramentales de nuestro credo político, bueno, la justicia y la libertad, en lo económico, la libre navegación, la libre circulación de los capitales, por ejemplo, en justicia, él crea, cuando es presidente, vamos a ver, la Corte Suprema de Justicia, que hoy, poniéndolo en términos presentes, garantizaba, ¿cómo se llama hoy? la situación legal, equilibrada de las naciones, nosotros ponemos este término de seguridad jurídica, seguridad jurídica, bueno, la Corte Suprema, de alguna manera, garantizaba la estabilidad, ese clima, digamos, sí, ese clima, ni siquiera cuando crea la Corte Suprema, los grandes juristas no quieren participar, claro, bueno, pero crea la Corte Suprema, marca un poco el momento político que se vivía, ¿no? Sí, 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 bueno, en el 52, él participa en la Universidad de Buenos Aires, el restablecimiento de la Cátedra de Economía Política, ¿te acuerdas que la había creado Rivadavia? Uh-huh. Y daba unas lecciones, fíjate, este tipo, qué variado su capacidad intelectual, lecciones orales de estadística, aplicadas a la economía política, también sabía de estadística, ¿qué más le faltaba? La verdad, más allá de los juicios que pongas a hacer desde otro punto de vista, unas capacidades... Un genio. Un genio, sí, bueno, miembro de la sala de representantes, participa del Congreso Constituyente, se opone al Congreso del Acuerdo de San Nicolás, genera la separación de Buenos Aires de la Confederación, que ya está con la Constitución y con Urquiza, lo nombra el jefe de la Guardia Nacional de Infantería de la Capital, ministro de Relaciones Exteriores, en el 53, en una batalla, recibe una herida en la frente, participa de la reforma de la aduana en el 54, en el 55, un decreto reglamentario de la Policía Marítima del Plata y sus afluentes, en virtud del desarrollo de la Marina de Acabotaje, el incremento de la navegación a vapor y la libre navegación de los ríos. Se dedica hasta, como Felipe II decían que medía los escalones de las iglesias en todo el territorio del imperio, hasta los detalles más nimios y pequeños, en eso está también Bartolomé de Mitre. Está metido en todo. En todo lo que tiene que ver con su ideario también en lo económico. Sí, ideario e intereses. E intereses, claro, que representa de alguna manera. Bueno, a ver, nos vamos a Cepeda, la batalla de Cepeda. Ahí surge el pacto de San José de Flores, Mitre, gobernador de Buenos Aires, Derqui, segundo presidente, y en el 61, en 1861, vencen, pagones se imponen, las ciudades de Buenos Aires se imponen sobre la constitución de Urquiza, hay una modificación y los intereses de Buenos Aires se incorporan a este concepto federal, con un predominio de la aduana de Buenos Aires sobre los intereses de las provincias. Del interior, claro. El manejo centralizado, el viejo tema de unitarios y federales, encarnado por... Pero ahí Buenos Aires se une a la confederación, digamos. Claro, sí. Ahí en el 62 es presidente Mitre. Y ahí vamos. Código de Comercio, redacta el Código de Comercio, es criticado, o sea, es que dicen que el que hizo Bell estaba muy inspirado en un código brasilero, que no respondía tanto a la situación local. El Código Civil, Penal y Procedimientos, ahí está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como reaseguro... Eso es el Benesarty. Claro, como reaseguro de los intereses de los bancos extranjeros, sobre todo, hasta ayer el Hewlett, que era... Se instala acá, que era el de Rivadavia, uno de los socios de Rivadavia. Se instala en ese momento acá. No había Twitter en esa época, ¿no? ¿Por qué? No, digo. Por algunas frases que se leen a ver. Bueno, la Escribanía General de Gobierno de la Nación, se instala, organiza los correos, los mensajes, los telégrafos. Por supuesto, los ferrocarriles. Está el ferrocarril de Rosario a Córdoba. Crea el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y es un símbolo, porque en ese lugar donde nosotros dijimos que estaban, que el Colegio de San Carlos, San Ignacio, todos los colegios de élites de Buenos Aires, él, la manzana de las luces, que se llama, o lo pusieron así en 1821, porque allí se concentraban, decía, las luces del saber. ¿Qué genera? ¿Qué es el Colegio Nacional de Buenos Aires? Y tiene que ver con toda la ideología de Mitre. Es la normatización de la educación secundaria, de las élites. Y crea no solo el Nacional de Buenos Aires, que participa, si te acordás de Juvenilia, a Amadeo Jacques, que era un catedrático francés emigrado, exiliado por la revolución de Napoleón III en Francia, y crea uno en Concepción del Uruguay, otro en Catamarca, Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza. Los podés ver cuando vas por distintos lugares de la República, estos bachilleratos iniciales que crearon, fueron los bachilleratos incipientes de todo el país. Desde esos irradian todos los bachilleratos, la enseñanza secundaria de la Argentina. ¿Esto los creó todos juntos Mitre? Todos juntos Mitre. Todos juntos. Bueno, tenemos acá el Nacional de Buenos Aires, en Bolívar y Alcina. Y Alcina, sí. Bueno, en el 65, otro de los capítulos importantes de su trayectoria como presidente, la guerra con el Paraguay, contra Francisco Solano López. Él delega la presidencia, Marcos Paz se va a pelear. Está en la batalla. ¿Cuáles son los intereses predominantes en esta guerra? Se habla de la lucha contra la tiranía. En verdad era la libre navegación de los ríos. Creo que, y sin lugar a dudas, le combino mucho a Gran Bretaña por la extensión enorme que se dedica a los cultivos de algodón, que estaban vedados de hacerlo. Por supuesto, había una afrenta militar que había generado Solano López al invadir, lo que vos quieras. El hecho es que hubo una cantidad enorme de muertos, ya después lo comentamos. Vuelve Mitre, participa antes de las batallas de Estéreo Bellaco, Tuyutí, Yatachín Corá, Curupaití. Bueno, el pueblo de Buenos Aires cuando regresa... Él estuvo en combate en la guerra. En combate, en todas, sí. En todas. Sí, presidente, deja la presidencia y se va a pelear. O sea, político, traductor de obras literarias importantes, poeta, periodista, presidente de la República y se va a degenerar la pelea en el frente de combate. Un personaje. Educador. Un personaje importante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no es una apología, lo que digo es que... Un tipo... Sí, con una capacidad impresionante. Bueno, ahí crea la nación. Y dice, como el Nacional Buenos Aires que te decía, es una... Fíjate, todavía lo dice eso, ¿no? Creo en la página editorial, la nación, si no me equivoco, que será una tribuna de doctrina. De doctrina, todavía lo dice. Sí, sí. Ahí está. Está opuesto a Sarmiento, se produce la epidemia de fiebre amarilla, él se queda, Sarmiento se va. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Fue de nuevo candidato a presidente en el 74. Bueno, no, 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 no le va bien ahí. Escribe, de nuevo, te digo, la historia de San Martín en el 75, ya va siendo más grande el hombre. La nación, dice acá, fundado por Bartolomé Mitre, 4 de enero de 1870, la nación será una doctrina, una tribuna de doctrina. Una tribuna de doctrina. Sí, sí. Año uno, número uno. Claro. Bueno, era un concepto de periodismo como propaganda y publicidad, ¿no es cierto? De ideas. Era la idea del momento respecto del periodismo. En el 90, muere Delfina, lo nombran teniente general, ahí termina la historia de San Martín en el 84, y traduce La Divina Comedia. O sea, es que en un momento de mi juventud, cuando leo esto, no podía creerlo, porque había tantas traducciones de La Divina Comedia. Tengo la ocasión de verlo a Borges, el adante Alighieri, y él comentaba ciego, de memoria, todas las traducciones distintas, con distintos párrafos, bajo distintas versiones, es una memoria fabulosa, y da la versión de Mitre, y hace un comentario encomiástico, entonces las compré, son los dos tomos traducidos por él. Entonces decía, este hombre en el año 84 traduce La Divina Comedia, después de haber sido presidente, todo lo que contamos, ¿no? Seguía leyendo... La guerra de Paraguay... Sí, no, 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 total. Ahí viaja a Europa por primera vez en el 90, como candidato vuelve de la Unión Cívica, miembro de representante de la Real Academia Española, no nombran, y bueno, no queda como presidente. Siempre él crea el diario y siempre queda a cargo del diario. Sí, sí, desde su casa de San Martín. Bueno, la biblioteca de él, a mí siempre me gusta hablar de tres personajes esto, porque creo que marcan una diferencia mientras vamos terminando. 40.000 libros su biblioteca. Grande, ¿eh? 40.000 libros. 40.000 libros es mucho. Sí, montón. Tom. Sí. 17 tomos o obras completas. 17 tomos. Alberti tenía 25 tomos, y más o menos es la misma tipografía porque es de la época de Roca en general. Y Sarmiento 52, más periodístico que de fondo, e incluso práctico, hasta como alambraron un campo, ¿no? Esta era la personalidad, un hombre brillante, las características que han dado distintas personas que lo trataron, muchas, imaginativo, memorioso, con una gran avidez de lectura del lector permanente, bajo cualquier circunstancia, en medio del combate, ¿no? Hay críticas, dicen, inmerso en la idealidad, le dice Iriarte, ¿no? Como que vivía en otro mundo. Eso se le critica mucho a esta generación. Un gran idealista. Vivía pensando en un mundo que decían no existía, pero sin embargo fue un gran pragmático también. Claro, claro. Bueno. Bueno, es que a veces estos idealistas logran llevar adelante en la práctica cosas que quien no tiene metas que quizás no son cumplibles en el momento, ¿no? Puede ser que sean metas que no sean cumplibles y tienen grandes objetivos, pero intenta luchar por plasmarlas. Así que, bueno, algunos lo vieron como de una audacia desmedida, con pensamientos absurdos también, y que querían ser fundadores de un nuevo sistema, se querían superiores, y que en realidad no lo eran. Pero bueno, Mitre es un poco todo lo que contamos, este gran presidente de la Organización Nacional, con una mirada liberal, y seguramente con la defensa también, quizás en beneficio del país, desde su perspectiva, de los intereses británicos en el Río de la Plata. Esas son las críticas que le hacían sus grandes detractores, ¿no? Entre otras, sí, porque además está, por ejemplo, el combate contra el Chacho Peñalosa, que fue, yo diría, criminal, estaban decididos a eliminarlo, no le dio señales de paz, y no lo exterminaron, lo mataron a él y a todos los que estaban con él. No querían caudillos. Pero un tipo que sentó, sentó las bases para, con grandes cambios, para lo que fue después la generación dorada, ¿no? Sí, sí, él mismo formó parte, fue eso. Claro, claro. La Organización Nacional, en serio, el país que tenemos hoy tiene muchas de las instituciones que comentaba recién, son las instituciones basales que se crearon con Mitre y los que vinieron después. Es como que se va plasmando la constitución de Alberti en la realidad. Un poco, sí. En educación, en instituciones, en seguridad jurídica, como decías vos recién. Sí, sí. Llamarlo seguridad jurídica, un poco lo que dicen los detractores. En los comienzos, digo, ¿no? Pero... Claro, era que le garantizaba a los bancos sus pingües ingresos, en fin, está toda la crítica también. Bueno, pero si vamos a pensar, nadie invierte para no ganar plata, o sea... Sí, bueno, ¿no es cierto? Sí, los bancos ingleses creo que más que invertir, manejar los recursos locales, creo. Pero bueno, era la formación incipiente de la Argentina. Bueno, pero vos me garantizás que el tuit no existía en esa época. Yo creo que no. ¿No? Parece que no. ¿Estás seguro? Porque yo estoy con este tuit del día, ¿no? Del señor Felipe Solá, no sé si lo veo. ¿Qué tal, Grimaldi? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Está mal este hombre. No, no, mal no, mal no. El revivio de Felipe Solá. Sí, va, es un mandazo fuerte. Felipe Solá, diputado nacional. Los dos fueron gobernadores, pero. Y dirigente. Los dos fueron gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Los dos emitieron moneda, porque este fue el gran emisor de los patacones. No, no, yo digo para qué. ¿No es cierto? ¿Qué dice Felipe? A ver. La impresionante reacción de los medios que defienden a los bancos muestra que Alberto será un presidente con agallas. ¿De qué lado estás? Listo. Yo creo que después de eso hay un antes y un después en la historia argentina. Yo creo que después de eso se va a poner el álbum Y yo creo que después de eso se va a poner el álbum Gracias por ver el video